La Secretaría de Hacienda esta semana junto con el Banco de México y la Asociación Mexicana de Bancos informaron en un comunicado conjunto que las remesas de dólares, el envío de dinero desde los Estados Unidos a México se va a poder hacer a través de 2.393 puntos de atención. Estos puntos de atención los van a integrar las sucursales del Banco de Bienestar que están en construcción, las sociedades financieras populares que ya se sabrá cuáles y dónde están y las cooperativas de ahorro y préstamo que integran la red de la gente, además de las oficinas de Telecom. Entre todos, entre el Banco del Bienestar, las sociedades financieras populares, las cooperativas de ahorro y la red de la gente junto con Telecom, entre todos suman 2.393 puntos de atención. Bien, ahora, los migrantes mexicanos, los mexicanos en Estados Unidos, van a poder abrir desde los Estados Unidos o su familia en México, pero lo importante aquí es que desde Estados Unidos se podrá abrir una cuenta en el Banco del Bienestar o lo podrán hacer también en el Instituto de Mexicanos en el exterior, en las ventanillas de asesoría financiera de los consulados de México que hay en los Estados Unidos. Pero la forma más eficiente, más directa, más precisa de hacer la reporta en la Secretaría de Hacienda es ingresar a la página www.bancodelbienestar.com.mx y ahí encontrarán las cuentas, porque no es una, son varias cuentas que se pueden abrir y que están hechas, diseñadas específicamente para los migrantes y para sus familias para que ahí puedan los migrantes depositar de los Estados Unidos, transferir desde los Estados Unidos dólares y aquí en México sus familiares cobrarlo sin necesidad de tener que pasar por todas estas oficinas y todas estas empresas que cobran altas comisiones. El Banco de México por su parte, recordemos que el Banco de México no es un banco comercial, es el Banco Central de México informó que va a desarrollar una página de internet y una aplicación para que todos los migrantes conozcan qué acciones pueden hacer con esta cuenta y encontrar además los centros de caje de divisas más cercanos, porque por otro lado el Banco del Bienestar y estos puntos de atención estarían ofreciendo 1. Poder abrir la cuenta a través del Banco del Bienestar 2. Poder hacer transferencias o depósitos en dólares 3. Cuando los migrantes o sus familias estén aquí en México y tengan dólares estos centros de canje puedan recibir los dólares y a cambio les paguen en una buena cotización y sin comisiones el dinero en pesos. Ahora, ¿por qué estamos advirtiendo? ¿Por qué estamos señalando que esto está todavía en proceso? ¿Por qué lo estamos subrayando? Bueno, porque el anuncio es muy reciente. 2. Porque las sucursales del Banco del Bienestar todavía están en construcción, todavía no están terminadas, todavía no están operando y por tanto, pues evidentemente esto va a llevar todavía un tiempo en su ejecución. 3. No está lista todavía la página del Banco de México. Lo que sí ya está listo y ustedes pueden ir a la página del Banco del Bienestar, si ustedes entran ya a la página del Bienestar, ya pueden encontrar ahí toda la información referente a las distintas ofertas que está ofreciendo el propio Banco del Bienestar, que recordemos es un banco del gobierno y en el cual pues ustedes podrían, amigos y amigas que están en esa condición o en esa necesidad, podrían abrir su cuenta correspondiente. Esto es lo que hay respecto al tema. Vamos a ver, como siempre, al paso del tiempo, al paso de las semanas, al paso de los meses, 1. Si funciona. 2. ¿Cómo funciona? 3. Si la página no se cae. 4. Si es realmente fácil hacerlo o si termina complicando. Bien, pues espero que haya quedado la información suficientemente clara, pero insisto, le vamos a ir dando seguimiento porque esto, insistimos también, subrayamos, falta que entre en operación y que funcione. Podemos ver la página www.bancodelbienestar.com.mx Yo ya entré, si funciona, esa si funciona, si está ahí. Y entrando, entrando, lo primero que encuentra, ahí está, mira. Podemos verla en pantalla completa. Aquí está. ¿La ven? Entonces, ahí está. Toda la información disponible y los va llevando, ¿no? Banco del Bienestar, si estás en Estados Unidos. Los requisitos, por ejemplo, para quien está en Estados Unidos se necesita, lo puedes hacer desde Estados Unidos, Lorenzo, con, con, este, si no tienes cine, con tu pasaporte o con tu cédula consular y hacer el trámite. ¿Sí? Pero ahí está. Entonces, están, ahí está, mira. ¿Qué es? Para abrir tu Debi cuenta express desde una computadora a un teléfono móvil, necesitas una cuenta de correo electrónica, que puede ser Gmail o Hotmail o de Yahoo, cualquiera de esas gratuitas, públicas que hay, este, te van a pedir tu identificación oficial digitalizada, puedes sacarle una foto, INE, pasaporte consular, matrícula consular, INE para votar desde el extranjero y, este, recoger su tarjeta en la sucursal más cercana. En el caso de los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos entiendo que se los entregan allá, en, en las oficinas consulares, ahí les van a entregar su tarjeta y, en el caso de México, pues a las personas que le recojan la tarjeta aquí. Entonces, ahí están los datos. Ahí está la página, este, apertura de cuentas para mexicanos en el exterior. A ver, podemos ir avanzando, Alan, para ver si, ¿qué más, qué más dando? ¿Qué más va dando el menú? Porque, pues ya estamos aquí, ¿no? Vamos viéndolo de manera completa. Apunten la dirección, se las va a dejar también Alan aquí en el chat para que lo puedan dar clic y, y, y naveguenlo con, a ver, hay una apertura de cuenta para mexicanos en el exterior. ¿A qué te manda? Ajá. Ahí está. Apertura de cuenta, a ver, apertura de cuenta y nos manda esto, ¿no? Ahí está. Ahí están las, las opciones, ¿no? Apertura de cuenta, o sea, para que ya los tengan consultas a los sin movimientos, modificar agregador tercero autorizado, apertura de cuenta y luego, y luego, ah, y ahí te va llevando en el proceso, ¿cierto? Te va llevando en el proceso. Pues es lo que hay que hacer. Lo pueden hacer ya. Este, y nos van contando, ¿les parece? Porque, ahí está, bienvenida, beneficio, requisitos, en 20 minutos, tu y tu familia serán clientes del Bansefi, o sea, tómense 20 minutos, luego, requisitos, iniciar y vámonos, ¿ok? Y ya, tienen que ir poniendo sus datos cada quien. Entonces tengan a la mano su INE o su matrícula consular o su INE para votar en el extranjero o su pasaporte y abran su cuenta. Los que la quieran abrir, claro está. Es la opción que está ofreciendo el Banco del Bienestar.